Tanque Naker Morales, el disparo de Lugo, respondió a Cho, y le pegó en la zona frágil, eso duele, eso duele, le dio en las partes nobles al señor Tanque Naker Morales, cómo duele eso, a usted alguna vez le pegaron en esa zona, ya que más ropa le cuento, epa, Lugo de zurda, allí vemos la jugada, fue el que el rebote en el jugador de Real de Aracuy, le impacta directo ahí en la zona frágil, al Tanque Morales, Salticos allí, sí, para aliviar un poco el golpe, Henry Marrero, pelotica larga, atento está el...